Hace unos años una persona acudió ante el Ministerio Público de la Ciudad de México para presentar una denuncia. Se dolía de que su hermano que estaba enfermo no estaba siendo bien atendido por su pareja y por los familiares de ésta. Los ministerios públicos que investigaron el hecho no encontraron delito alguno y archivaron el caso. El denunciante, con el paso de los meses, accedió a una posición política de primer nivel. Y las cosas cambiaron como por arte de magia. De ser investigadores, los ministerios públicos pasaron a ser investigados. La Fiscalía los corrió y obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra por delitos inventados. Un juez federal les concedió el amparo porque no habían incurrido en ningún delito durante la investigación. En breve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver un amparo relacionado con estos hechos. Es un amparo que promovieron la pareja del oxiso y su hija, porque la Fiscalía de la Ciudad de México también les inventó un delito, fabricó culpables. Si esto se confirma, vea usted la gravedad. Quien autorizó, quien ordenó, quien ejecutó que se fabricaran delitos a personas inocentes siguen al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Cuántos casos existen similares pero que no son públicos? ¿Ese es el tipo de autoridades que merecemos tener en la capital del país? ¿Y qué va a ser de los jueces y magistrados que se prestaron también a esta farsa, a la fabricación de culpables? ¿No va a haber investigación contra ellos? ¿No haber investigación contra la Fiscalía de la Ciudad de México? ¿Van a querer resolver todo con el clásico usted disculpe? No se vale. Regino Abogados, Abogados Penalistas.